hola gente como están hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal y hoy les traigo un nuevo código de impostor en roblox así que bueno a continuación les voy a dejar el código pero antes de comenzar con este vídeo me gustaría que dejen su like se suscriban si no lo están y activen la campanita para que youtube les notifique cada vez que suba un vídeo nuevo ahora sí vamos a poner el código vamos a dar a la parte de codes y el código se lo voy a dejar en grande igual el código es es difícil es todo el minúscula ilique ilique ya cut ya cut así que ponemos redem y ya hemos conseguido el código ya hemos conseguido el objeto así que vamos a ver lo que es vamos a la parte de show bueno gente como pueden ver ya cambié de color mi traje a rojo y recién estaba naranja pasa que se me salió o sea se me cortó el wifi así que tuve que volver a entrar y ahora soy de color rojo bueno en fin les muestro el código el código del objeto que nos da es este como un peinado vamos a equiparlo miren es como una cresta algo así un peinado hacia arriba y está bueno la verdad que me gustó demasiado así que bueno ese es el código espero que les haya gustado un montón y si es así déjenme su like por favor que me ayuda mucho y suscríbanse si no lo están y activen la campanita para que youtube les notifique cada vez que suba un vídeo nuevo así que bueno gracias por el vídeo nos vemos en el próximo chao